¿Te atreverías a comer un queso con gusanos? ¿O unas tarántulas con su rico limoncito? ¿O peor aún, un trozo de ballena crudo? El día de hoy te traigo una de las gastronomías más extrañas que se encuentran alrededor del mundo. Vaya que cuando viajas a algún lugar, una de las cosas principales que deseas hacer es probar la gastronomía local. Pero vaya que hay gastronomías que sobrepasan los límites y sobrepasan los sabores de los que estamos acostumbrados a comer día a día. El día de hoy te traigo un top 10 de las gastronomías más extrañas que se encuentran por el mundo. Y vaya que ni porque me dieran un millón de pesos me atrevería a comer ese queso con gusanos. Y dime, ¿tú te atreverías a probar alguna de esas comidas que estás a punto de ver? Déjame en los comentarios si ya sabías sobre estas gastronomías. Y sin más, pues vamos a darle el video. Iniciamos con la tarántula crujiente. Este platillo que se come en las regiones de Camboya, es un platillo que va acompañado de dos tarántulas, tres tarántulas muy crujientes. Van acompañados con un limoncito para que le dé ese toque rico. Va acompañado con hierbas, con un chilito para que mira, si no te picó la tarántula, pues al menos que el chile sí te pique. Si le tienes fobia a estas arañas, pues bueno, yo creo que te vas a comer el platillo sin ninguna culpa. O de lo contrario, probablemente vas a detestar este platillo, que en las regiones de Camboya, pues es un platillo muy lujoso y vaya que lo disfrutan demasiado. ¿Habéis escuchado de los jugos que remedian la resaca después de haberte puesto una buena fiesta con unas buenas botellas? Pues aquí te traen como número dos el jugo de ojo de oveja, es originario de Mongolia. Y supuestamente los pobladores dicen que te cura la resaca, así que si tienes amigos que les gusta empinarse duro la botella, les va a interesar este jugo. Pero vaya que después de saber lo que lleva, yo digo que no creo que les interese. Este jugo supuestamente está rico en vitaminas y te va a curar la resaca en 10 minutos. Vaya que contiene este jugo, pues contiene jugo de tomate, vinagre y nada más y nada menos que ojos de oveja. Vaya que suena un poco extraño este jugo. Según los pobladores es un jugo muy, muy nutritivo y muy bueno y te garantiza que te va a quitar la cruda, literal. Pero nadie habla de sus efectos secundarios, que te va a provocar mucho vómito durante todo el día. El lagarto seco en Hong Kong. Este alimento es muy popular en las calles de Hong Kong, aunque pues no se caracteriza por ser un alimento muy delicioso, pero sí muy crujiente. Lo único interesante de este animal es que no solo se lo comen como botana crujiente, sino que también lo usan como remedio. Lo utilizan con alcohol y lo utilizan para aliviar malestares de un resfriado. O esto sí te va a interesar, para bajar de peso. Yo creo que sí iría a Hong Kong por un lagarto tostado, pero no posiblemente por el sabor, sino para bajar de peso. Los huevos centenario de China. Si eres un fan de las conservas, posiblemente estos huevos te van a gustar. Esos huevos, pues son simplemente huevos de gallina, pero con un proceso de cocción, pues un poco extraños. Estos suelen conservarse durante meses en una extraña mezcla de arenilla, cenizas y cal. Su característica es de que son de color negro y despenden un fuerte aroma a amoníaco y azufre. Y digo, yo creo que es suficiente para no querer dormir con la persona que llegue a comer estos huevos. Imagínate, comer unos huevos duros, pues si es un poco peligroso, ahora comer unos huevos centenario en China. Muy duroso dormir con esa persona que se los come. Grasa y piel de ballena congelada en Groenlandia. Si en algún momento llegas a viajar a Groenlandia, debes saber que no se caracteriza por su rica gastronomía. Más sin embargo, tiene un platillo el cual lo diferencia y lo hace único en todo el mundo. Y esto es el Muktu. ¿En qué consiste ese platillo? Pues es un trozo de ballena crudo con grasa. La grasa es pura de ballena, la cual te lo van a servir en tu platillo y lo tienes que degustar así, totalmente crudo. Y vaya que por eso lo hace único, por la consistencia, el aroma y el sabor. Supuestamente es un alimento pues muy saludable y muy rico, ya que contiene muchos nutrientes, proteína y vaya que te va a levantar si andas muy desanimado. Queso con gusanos en la región de Cerdaña, Italia. En esta región se comen el queso de oveja, pero ¿qué tiene de extraño comer queso de oveja? Pues las personas que habitan en esta hermosa isla, el queso no se lo comen así, fresco. Lo dejan que llegue a su punto en el que esté totalmente descompuesto. Una vez que está descompuesto, pues es su punto chido para que lo degustes, acompañado de cualquier comida que tú prefieras. Y claramente el queso descompuesto, pues es un hogar perfecto para que las larvas y las moscas, pues hagan su vida y se la vivan felices en ese queso. Una vez que el queso se encuentra en ese estado, pues es lo más delicioso para degustar y comértelo. Imagínate estar comiendo tu queso y que lo veas lleno de larvas, paseándose de un lado a otro, gusanos blancos en tu queso. Pero que esté en el punto perfecto y te vas a ver delicioso, según los pobladores de esa región. El pez globo en Japón. El pez globo fugu es uno de los peces más venenosos y mortales para el ser humano. Más sin embargo, en estas regiones de Japón, parece que es un platillo muy delicioso para degustar y vaya con un platillo, pues demasiado caro. El veneno que contiene este todotroxina, el cual basta con unos mililitros para mandar al cielo a más de 30 personas. Más sin embargo, hay personas que pagan un buen billete para comerse a este pez. ¿Y tú? ¿Te atreverías a comerte este pescado sabiendo que puede ser mortal para tu salud? El pulpo vivo en Corea del Sur. Es un platillo muy popular y muy querido en esta región. Y vaya que comer un pulpo vivo implica muchas cuestiones. Este platillo es acompañado con semillas y con aceites para darle un rico sabor y un toque a este pulpo. Ya que el pulpo está totalmente vivo y te lo tienes que comer. Pero vaya que tiene su forma de comer. No nada más es comer por comer. Como sabemos, los pulpos son muy astutos y muy hábiles. Incluso sus tentáculos se pueden adherir a cualquier superficie y es muy peligroso para que lo puedas desprender. Imagínate, si llega a colocar los tentáculos en alguna parte de las vías respiratorias o de la garganta, puede ser mortal para el ser humano. Sin embargo, pues tiene ciertas especificaciones para poderte comer un pulpo vivo de esta región. El Cuy en Perú. En esta región es muy común comerse a los conejillos de India. Para algunas otras personas puede resultar un poco perturbador. Ya que pues los conejos representan en sus vidas pues unas mascotas muy tiernas, unos animalitos muy queridos y unos animales indefensos. Sin embargo, en estas regiones del Perú es un alimento muy delicioso. Se lo comen de diferentes formas. A las brasas, tostado. Y bueno, es una fuente de nutrientes que va a proveer a tu cuerpo. Entonces, pues no le resulta un poco extraño comerse a un conejo. Aunque para algunos resulte un poco perturbador. La hormiga culona de Colombia. Un nombre muy peculiar y muy extraño. Pero vaya que este es uno de los platillos más extraños de esa región. Puesto que esta hormiga pues no es de un tamaño normal como la conocemos. Esta hormiga tiene un tamaño como el de una cucaracha. Es una hormiga demasiado grande y vaya que esta hormiga se sirve en esa región. Pues va tostadita. Va acompañado con limoncito. Le puedes poner al gusto sal. Ya si te gusta el chilito. Y se come pues como si fuera una botana. Como si te estuvieras comiendo un cacahuatito dorado. Simplemente que esta es una hormiga del tamaño de una cucaracha. Y hasta aquí llegamos al video de hoy. Y dime que te pareció. ¿Te atreverías a comer alguno de esos platillos que se encuentran regados por todo el mundo? Vaya que en cada región acostumbran su gastronomía totalmente diferente. En algunos puede parecer perturbador. Para algunos puede parecer algo normal. Esto es Jurevlog. Nos vemos en el siguiente video. Chao.